No saben cuántos hocicos tuve que partir para alcanzar mi rosca del costo. Así las cosas mientras tanto un gran máster trata de conseguir su rosca de reyes. Recuerden dejar su like y compartir este vídeo. Las roscas de reyes de Costco han estado en el centro de atención recientemente. Largas filas y peleas se han reportado largas filas y peleas en las tiendas de Costco por las roscas de reyes. Los clientes han estado esperando hasta 40 minutos para conseguir una de estas roscas. Incluso se han hecho virales algunos vídeos y fotografías en redes sociales de clientes peleando por obtener la famosa rosca de reyes de Costco. Un revendedor de las roscas de reyes de Costco ha respondido a las críticas después de que se hicieran virales algunos vídeos y fotografías en redes sociales. La venta de la rosca de reyes en todas sus tiendas estuvo disponible a partir del 29 de diciembre. Sin embargo, este día fue únicamente para realizar el pedido con anticipación, ya que la distribución se realizó del 3 al 5 de enero de 2024 y la entrega fue a domicilio. ¡Feliz día de reyes! Había gente desde las 4 de la mañana haciendo fila. Ya estando dentro, nos fuimos corriendo por nuestra rosca. Y oh sorpresa, ya no había nada de rosca, pero lo intentaremos el próximo año, ya que mañana tampoco tendrán. Gracias revendedores por ser los gandallas, pero bueno, ahí se los dejo. No te pelees por la rosca rellena del Costco sin antes leer este vídeo. El año pasado fue una locura, había una fila de horas y la gente se peleaba por esta rosca. Mientras todo mundo se peleaba por la rosca rellena de nata, esta la ignoran y es la misma masa, la única diferencia es el relleno. Así que si te encanta esta rosca, te voy a enseñar a hacer el relleno para que tú puedas hacerlo en casa. Solamente necesitas dos ingredientes que aquí mismo vas a conseguir. El primero es queso mascarpón. Es temero. Segundo ingrediente, nata. Así que mi recomendación es que en vez de pelearte por la rosca rellena, compres la rosca normal y tú hagas el relleno. Desde que aprendí a hacer la receta de ese relleno, no he vuelto a hacer fila por una rosca. Después de años en la fila de la rosca, por fin conseguí la mía. Mauloro, ¿dónde es la fila para la rosca? ¿A quién debo seguir? El Santi bien jugado campeón. Alex denicia 36 haciendo filas como campeones. Pero comprando esos ingredientes, la rosca te sale en 650 cara llorando de risa. Libra con las nenis vale como mil cara llorando de risa. Dinorá, jaramillo y la pizza o el hotlog a mil 40 pesos. Jiji cara sonriendo con sudor frío. Cara sonriendo con los ojos cerrados. Hoy había muchas rellenas en 480 pesos. Señal de aprobación con la mano. José Pérez 547 pero es el doble de tamaño. Señora, y te ahorras la pena de pelear por pan. Ale Medina pero la rosca es más grande. Entonces puedes comer más cara sonriendo con sudor frío. María González 62805. La rosca normal es más grande que la rellena. Melina Rojas más barato. Crema Lincoln y azúcar glas. Sabe igual cara radiante con ojos sonrientes. Eso cuesta en el globo y más. Amigos, ya compré los ingredientes para el relleno. Mañana les cuento cómo quedó. Lo bueno es que alcancé rosca de reyes. Cara sonriendo con superioridad. Ángel e Gremi aquí la venden en 99 dólares. Berenice López Sando. Eso es lo que dicen los revendedores. Mujer encogida de hombros. Aldair-Bajoalí no es papo, pa' pobres. Fernando Trejo pero rellenas de dos a tres roscas. Uf, a mí me encanta eso cara sonriendo con superioridad. Pues compra en Ahorrera o Soriana entonces. Y rellena también cara sonriendo con sudor frío. Exactamente. Cara con ojos en blanco, cara con ojos en blanco, cara con ojos en blanco. Nada les gusta. Es solo un comentario, llorona. Cada quien compra lo que quiere y ya. Yolanda Ortiz Peña cara llorando de risa, cara llorando de risa, cara llorando de risa, llorona. Llorón tú con tu comentario. Piri comprendí. Y si sin gridentis. Li risca y ti si liin. 650 cara con ojos en blanco, cara con ojos en blanco. Licia Aguilar pero esa rosca es más grande. La que yo compro vale mil. Arán Chávez haz tu propia rosca rellena y no te pelees. Compra un arroz en Costco. ¿Por qué nadie entiende nada al ver o leer algo? Getsemaní es que no aprobaron el Kinder Cara sonriendo con sudor frío. Comprime la rosca normal. No la rellena cara revolviéndose de la risa. Arán, hay cursos para mejorar tu comprensión y razonamiento. Tu problema tiene solución. Nesa Contreras. A ti te explicarán con muñequitos, si no te pierdes, ¿verdad? Ella jamás dijo que hicieras tu propia rosca, un poco de comprensión no vendría mal. Mi consejo es, comprenle a los locales, son hasta más ricas. Pero bien caras y ni sabes qué sabor tienen cara con ceja alzada cara al revés. Literal, bien caras y con ingredientes chafas. Carlos.Desro. Mejor no compren nada. Con eso de comprenle a los locales, no sé qué sea mejor. Maggie Vásquez. Esa rosca vale menos que tus problemas, ¿entiendes? Tony-Iriarte. Basta de pleitos, la rosca está para disfrutarse, no para pelear. No hay una mejor que otra, disfrutemos de la vida y ya. Ricardo Lozano. Muy bien dicho. Pancracio.Belarde. Pero si disfrutar es hacer lo que te plazca, hay que respetar las preferencias cara pensativa. Evelyn Peralta. Exacto, no entiendo la obsesión de algunos por imponer su criterio como si fueran dueños de la verdad. Luis Pelayo. En todos lados hay pleitos, hasta por la rosca cara llorando de risa. Ricardo Lozano. Es la naturaleza humana. Mariana Vargas. Literal, la rosca es lo de menos. Naila Avaroa. Sí, como si la rosca definiera nuestra existencia cara revolviéndose de la risa. Daniel Hernández. La rosca es vida. Lucy Méndez. Nada como disfrutar de una buena rosca con familia y amigos cañón de confeti. Lucas Fernández. Yo solo quiero un buen pedazo de rosca, sin dramas. Gabriela Espinosa. Al final, lo importante es compartir buenos momentos. Ivete Aguirre. A mí me gustan con mucho azúcar. Gabriela Espinosa. Las de chocolate son las mejores. Juventino Hernández. Mi abuela hace unas riquísimas. Lisbeth Dess. Los tamales también son buena opción. Mariana Vargas. Es cierto, la rosca no es la única opción. Yolanda Ortiz Peña. Pero la rosca sigue siendo un clásico. Ricardo Lozano. Sin duda, felices fiestas a todos. Pancracio.belarde. Felices fiestas. Cañón de confeti. Disculpa. Claro. Ya se acabó. ¿Ya no van a ser más? No, gracias. ¿Mande? Aca vos, joda. Bien. Gracias. Guachín pagué con tarjeta porque el SAT no perdona. Costos sí, pero con límites. Cara sonriendo con gafas de sol. Javier Sánchez. ¿Por qué en la reventa exageran con los precios? Es como robar, amigo. Me quedo pensando, ¿por qué les duele tanto que uno revenda? O sea, si uno, yo lo que hice, que no gasté dinero Navidad ni nada, traté de no gastar para juntarme un poquito de dinero extra para poder comprar unas roscas y, pues, poder hacer poquito más dinero. ¿Qué tiene de malo en eso? O sea, yo no entiendo a la gente por qué se enoja tanto por eso. Si uno le busca, pues, y todo es trabajo. Mientras no robes, todo es trabajo. Yo no estoy robando, yo estoy comprando, estoy vendiendo. Y la gente sabe. Si yo le digo, esa persona me dice, ¿cuánto? Yo le digo, no, pues, tanto. Y si esa persona acepta, ella está aceptando. Yo no le estoy diciendo mentiras ni le estoy transeando. Así es la cosa. Pero yo no sé qué pasa con la gente, la verdad. A mí sí me agüita mucho que sean así. Joel Ruism, lo único molesto es que los que vamos al Costco por una rosca, ya no encontramos. La batalla por las roscas está en su punto. Martín PL, ¿de verdad es fácil? No hay que comprarle a esta gente y en corto se acaba este fenómeno. No alimentemos a los revendedores. Compra en otra panadería. Hay más opciones en el mundo de las roscas. Angélica Oreno. Por algo pagan una membresía, y con todo respeto la gente también no entiende que acaparan toda la mercancía. Eso no es justo. El Costco es para todos, no solo para unos pocos. Pero solo es panadería. Por ejemplo, ¿tú solo vas a eso a Costco? Mejor que la tienda haga más y ya. ¿Qué costo se diversifique y todos tengamos roscas? Pago para comprar lo que yo quiera, así sea solo la rosca. Por eso pagas membresía para encontrar lo que necesitas, ese es el punto. El derecho de elegir nuestra rosca es sagrado. Te apuesto que si hacen más, más compran para revender. El negocio de las roscas está a todo lo que da. Vida lanájera. Como si Costco fuera el único lugar que se pueda vender rosca cara revolviéndose de la risa cara revolviéndose de la risa. Hay roscas para todos los gustos y bolsillos. Jennifer Villarreal. Por eso Costco es una tienda de mayoreo, y su cliente principal es para gente que cuenta con algún negocio y comprar por volumen. Costco es para los emprendedores. O que vayas a comprar tu super normal, y te has que hacer filas larguísimas por estos bueyes. Que no nos hagan perder tiempo por roscas. Adriana Celeste. Viniste de la señora que grababa afuera de Costco cara llorando de risa. La sensación de fama repentina por las roscas. Este vato es el verdadero Shrek Buchon jajajajaja mente de tiburón. No hace nada y se aprovecha cara llorando de risa cara llorando de risa cara llorando de risa. El estratega de las roscas, el héroe inesperado. Jorge Andrade. Se te van a echar a perder XD. Cuidado con las roscas, no dejes que sufran. Isabel. Nos duele que no alcancemos por los revendedores. El dolor de no tener roscas a precios justos. Vale Valeria Flores. Pero 900. Calavera. Una rosca de oro, literal. Denver. Es como si alguien acapara todo el medicamento sin necesitarlo y alguien de tu familia lo ocupa cara sonriendo con superioridad. La lucha por las roscas es comparable a la salud. Javier Reina. Si estás transeando, compras la rosca en 300 pesos y la vendes en 900 pesos jajajaja. El negocio de las roscas a lo grande. Salvador Estrada 31. Pregúntale a Profeco. Que Profeco resuelva nuestras disputas rosqueras. Y no Mao. Gente inútil y hueca que no se le ocurre nada mejor que perjudicar a los miembros. No miembros y al mercado inundándolo y subiendo los precios. Los enemigos de las roscas, identificados. Soy el Papa Nicolao. Etiquetamos a arroba sesento. Le gustará investigar a este agradable sujeto cara llorando de risa. Que la justicia de las roscas actúe. J de Reyes Hernández. Vos como los de Ticketmaster. ¿Por qué revenden? Arroba sesento. Espero se haga la revisión de sus impuestos de sus reventas. Cara radiante con ojos sonrientes. Cara radiante con ojos sonrientes. Cara radiante con ojos sonrientes. Los revendedores. En la mira. Anónimo cara sonriendo con gafas de sol. El problema, amigo, es que uno no tiene la necesidad de tener que comprar el artículo a un revendedor. La lucha contra la necesidad de recurrir a los revendedores. Pues bien fácil. Ve y cómpralo a la tienda. Solo levántate más temprano porque se acaban. La clave es la estrategia tempranera para las roscas. Patrol. Ese es el detalle. Si tú vas y acaparas todo. ¿Tengo que pagarte a ti de más para obtener lo que puedo pagar al precio por mi membresía? No más abusos rosqueros. Si compras y revendes. No hay bronca. Pero si acaparas y revendes. ¿Tengo forzosamente que comprarte a ti? Que haya justicia rosquera. Josué Adán Perales. No le estoy transeando. Le vende la rosca al triple de su precio original. Entonces, ¿cómo llamarían eso? El arte de negar lo evidente en el negocio de las roscas. Porque Costco no es para revender. Costco no es el mercado de Doña Chonita. Nosotros también exigimos que suban el triple del precio de la membresía. Defendiendo el espíritu de Costco y las roscas. Lmao acabas de ver el otro pop. El universo de las roscas tiene múltiples perspectivas. De corazón, ojalá que se te queden todas las roscas. Dedos cruzados. Dedos cruzados. Manos en oración. Que las roscas se queden en manos justas. Jaime. Costco debería hacer un estudio socioeconómico para dar sus membresías. Así no pasaría esto. Que haya roscas para todos. Según sus necesidades. Las personas solo odian. El odio. Enemigo de las roscas. No tenemos ningún problema con los emprendedores. Simplemente que a veces los revendedores abusan con los precios exageradamente elevados. Defendiendo a los emprendedores rosqueros. Es como en el COVID. Se abarrotaron de agua e insumos para revender que cuando se necesitaba no había otra más que pagarlo a todos los muertos de hambre. La analogía pandémica en el mundo de las roscas. Porque no puedes ponerle el precio que te dé la gana al triple o más y menos si no pagas impuestos de ese sobrecosto que recibes de ingreso. Impuestos rosqueros. Ya mi ojitos de regalo ya pareces vecina de vecindad. La comparación vecinal en la búsqueda de las roscas. Porque no dejen productos para los demás en la tienda cara sonriendo con sudor frío. El drama de las roscas, un clásico. Emily Peñalosa. Las roscas en la espalda cara llorando de risa. El nuevo estilo de llevar las roscas. Ejemplo. Si vas a ver un partido de fútbol y cuando llegas los boletos están tres veces más caros porque güeyes como tú, ¿cómo te sentirías? La analogía futbolera en el mundo rosquero. Cada caja está en 469 pesos y tú la estás vendiendo en 900 pesos. Está bien que quieras ganar un poco de dinero extra pero no te pases amigo también tú jajajaja. El llamado a la justicia de los precios de las roscas. Aileen. Nada que Profeco no arregle cara radiante con ojos sonrientes. Profeco. El héroe contra los abusos rosqueros. Me reí mucho cuando me di cuenta de que era el chico del TikTok de la dama cara llorando fuerte cara llorando fuerte cara llorando fuerte cara llorando. El famoso rosquero, la celebridad de las filas de Costco. Hasta acá se escucharon los rugidos de tripa. Las batallas por las roscas se sienten en todas partes. Ya no hay que comprar a los revendedores cara sonriendo con gafas de sol cara sonriendo con gafas de sol. La resistencia contra los revendedores rosqueros. Acabo de venir del video de la dama. El influencer rosquero de TikTok a la vida real. Pero no te dejes ver tan hambreado cara llorando de risa cara llorando de risa cara llorando de risa. El arte de ocultar el hambre por las roscas. ¿Poquito más dinero? Pues revéndelas y sácales un 25% no un 300%. Los consejos para los nuevos empresarios rosqueros. Sin llorar mi muerte de hambre. El grito de guerra en la batalla por las roscas. Aparte ahora Costco parece bodega ahorrera. El cambio de identidad de Costco, de templo de las roscas a bodega de barrio.